Las leyes no se discutan y se acatan. Y los primeros que tienen la obligación de acatar las leyes son los funcionarios del Poder Judicial. Aquí no hay justificación ninguna, ninguna, para que una orden de un juez de la República, de un alto magistrado, no sea atendida. Y que lo que se ponga en la línea de fuego, no sea simplemente un concepto abstracto, sino el dolor de las familias de decenas de personas fallecidas que reclaman a sus deudos y que no pueden acceder a ellos porque un gremio se los impide. Creo que la indignación en el país es absoluta y yo quiero hacer un llamado firme a quienes están protestando en el Poder Judicial, a los dirigentes de este movimiento, para que atiendan el clamor de las personas y tengan misericordia de las familiares de las personas fallecidas que hoy no pueden enterrar a sus muertos. No es un buen ejemplo para el país, no es el país que queremos, no es la Costa Rica solidaria a la que aspiramos. Me parece que las reivindicaciones salariales y de pensiones, que los problemas administrativos y laborales se pueden atender de otra manera, pero no jugando con el dolor de la gente. Porque llegó el momento que estuvimos anunciando durante casi, durante más de tres años. Y es necesario que nos pongamos a hablar. Y no se vale que en este país haya pensiones multimillonarias, mientras las personas que más lo necesitan tengan pensiones del régimen no contributivo que no superan los 90 mil colones al mes. Entonces, si quieren hablar de pensiones, vamos a hablar de pensiones. De todas las pensiones. No solo una, de todas las pensiones. Pero no jugando con el dolor de las familias que hoy esperan, ya en este mismo momento, que quienes han fallecido les sean devueltos porque se los impiden por razones de absolutamente orden gremial.